La cifra de comparendos en el municipio de Ucaña al día de hoy, 24 de abril, aumenta, dado que los habitantes del municipio insisten en no acatar las medidas de protección y prevención dispuestas a nivel nacional y municipal. Llevamos hasta la fecha 710 comparendos a la gente que aún no quiere tomar todas las medidas de seguridad para su vida y la de su familia. Y tuvimos 1.179 comparendos de tránsito. Asimismo, hace un llamado a la comunidad ucañera para que dé aviso a las autoridades si en su barrio se están llevando a cabo fiestas para que estas personas reciban su respectiva sanción. Bueno, por favor, primero que si en su cuadra, en su sector, escucha de pronto estos bailes, desgraciadamente muchas personas han visto en su patio de su casa como el tema de una discoteca o un bar, por favor, no incurran en esas irregularidades. Esto puede acarrear en comparendos de policía o hasta de pronto en temas de una captura. Por favor, la comunidad si encuentra, si escucha, si de pronto sabe de esto, por favor avisele inmediatamente a la Policía Nacional para intervenir en estos lugares y no perturbar así la tranquilidad pública. El llamado a la prudencia y a seguir acatando las medidas de prevención sigue por parte de las autoridades para prevenir que un caso de contagio se presente en el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!